Hola, ¿cómo les va? Bien, espero que esté yendo bien. Hoy particularmente venía a hablarles un poco acerca de interfaces de sonido. Hoy estuve queriendo grabar unos videos con micrófono. Y claro, particularmente pasa que cuando grabo con un micrófono, utilizando la interfase, usando el sonido de la computadora, requiere cierta corrección posterior, porque particularmente el sonido interno de una computadora tiene varios problemas. Uno de ellos es que tiene un ruido fondo, tiene un ruido blanco. Además el hecho de que también tiene una calidad de grabación bastante mala, 16 bits. Y ya digo particularmente, también el detalle es que tengo que pasar por medio de un amplificador o un preamplificador particularmente para amplificar un poco la señal porque la entrada, particularmente la entrada de micrófono o la entrada de audio, bien, de las PCs, suena a ser bastante, claro, tiene un nivel de señal bastante bajo. Entonces es como que hay que subir, hay que ponerle muchas cosas. Y después, más allá de eso, después también hay que comprimirle, o sea, después, posteriormente tengo que comprimir un poco el audio, tengo que eliminar ruido, ruido que tiene la propia tarjeta, y tengo que amplificar también ese audio porque, ya digo, la entrada es muy baja, de por sí. Si particularmente no tuviera, en el caso, en mi caso, tengo un amplificador de guitarra, o particularmente un amplificador de guitarra conectado al micrófono, para subirle un poco la señal, si no tuviera eso, de hecho, tendría que ser mucho más difícil. Entonces, vamos a ver un poco qué es una interfase de sonido, cuál es la diferencia entre una interfase de sonido y una tarjeta de audio de la PC, bien, o sea, la tarjeta típica que tiene tu PC, y vamos a ir viendo algunas características técnicas, ¿si bien? Entonces, voy a hacer una transición a la otra escena, y vamos a checar. Esto es una interfase Behringer-Uphoria-UMC202, ¿bien? Esta es una interfase bastante sencillita, ¿bien? Yo tomé esta como referencia porque seguramente la de ellos me voy a comprar, y además porque es una interfase que dentro de todo tiene casi todos los, tiene la mayoría de los puertos que se utilizan, y tiene una calidad, o sea, tiene lo que son, por lo menos que son los parámetros de grabación, lo mejorcito que hay en la actualidad, ¿bien? Después, que eso en la práctica suene bien o mal, eso es una cuestión diferente, ¿bien? Aquí nosotros lo que estamos viendo particularmente es que tenemos, vamos a ponerlo un poco más grande, vamos a ponerlo en 125, ¿bien? Esta es la interfase de parte de antera, como vemos, tenemos una entrada, dos entradas de micrófono, ¿bien? Si vemos la conexión, esta conexión, la externa es un plug del tipo Canon, para micrófonos, y aquí adentro tenemos una conexión, esto en realidad es una conexión universal, por dentro se podría conectar un jack, ¿bien? Un jack de corriente, un jack de, perdón, de audio normal, ¿bien? De 6.5, ¿bien? En este caso nosotros podemos elegir, esto es el canal 1 y este es el canal 2, nosotros podemos elegir si esto de aquí, si nosotros lo conectamos por fuera, lo va a reconocer como micrófono, pero si lo conectamos por dentro podemos decirle que es o un instrumento o un micrófono, ¿bien? Si lo ponemos como entrada de línea, lo va a leer como si fuera un micrófono, y si lo ponemos como entrada de instrumento, lo va a leer como si fuera algo externo, ¿bien? Puede ser una guitarra o algo así, ¿cuál es la diferencia? Eso vamos a ver un poquito ahora, ¿bien? El detalle es que esto de aquí, ya le digo, esto va conectado a un preamplificador, ¿bien? Que es lo que amplifica esa señal de audio, ¿bien? Y ahí tenemos que explicar más o menos, vamos a explicar más o menos cuál es la diferencia entre el audio que recibe un micrófono y el audio que necesita o que reconoce una computadora, ¿bien? Entonces, cuando yo estoy hablando de un micrófono, el micrófono tiene una bobina, que esa bobina emite impulsos eléctricos, ¿bien? Y forma una onda redonda, ¿bien? O sea, la onda que sale, lo que sale de aquí es un pulso eléctrico y tiene esta forma, se presenta de esta forma, de forma redonda, ¿no? Puede variar, es más chico, es más largo, o sea, así, o puede ser ahí, cosas por el estilo, pero va a formar una forma redonda, es algo analógico, ¿bien? El problema es que tu computadora no conoce, tu computadora no entiende cosas de analogías, tiene cosas digitales, ¿bien? Ceros y unos, ¿bien? Código binario. Entonces, si yo conecto el micrófono, el micrófono primero pasa por un planificador, ¿bien? Donde esa onda se amplía un poco más, se agranda, cosa que se pueda procesar, ¿bien? Y posteriormente lo que pasa es un conversor analógico-digital, ¿bien? Y ahí es donde entran los 24 bits, si entran los 22 kilohertz que tiene esta interfase. ¿Bien? A día de hoy, lo más común es que una interfase de sonido tenga 24 bits, una buena interfase de sonido tiene 24 bits, ¿bien? Que es el máximo, la máxima, a día de hoy, es la máxima frecuencia de mostreo que se puede encontrar, ¿bien? Después tenemos algo que se llama 32 bits flotantes, pero eso es una cosa diferente. De hecho, ese flotante en realidad no lo trabaja, no es algo a nivel hardware, no es algo físico, sino que es algo a nivel del software, ¿bien? Hay una limitación y es que cuando, claro, tú tenés una señal, tú envías una señal del micrófono, en algún momento se puede llegar a saturar, puede hacer un clipping, que se llama, en un clipeo, y si entra esa imagen, si ese sonido entra a la computadora saturado, si tú trabajas en 24 bits, lo que va a pasar es que cuando tú le hagas una, si tú le haces una amplificación hacia abajo, ¿bien? Intentás reducir los decibeles esos y lograr un sonido más limpio, si trabajas en 24 bits, no lo vas a lograr. En 24 bits lo que vas a ver es que se achica el tamaño de la fuente, o sea, se achica, baja el volumen, pero la saturación sigue estando ahí. La gracia de trabajar con 32 bits, ¿bien? 32 bits flotantes, es que cuando tú les desamplifiques eso, vas a encontrar una señal, o sea, la señal se va a limpiar, va a quitar esa saturación, ¿bien? Pero eso es algo flotante, eso es algo que pasa a nivel de software. Las interfaces tienen que tener la capacidad de producir información a 24 bits sin saturarse, ¿bien? Sin saturarse y que cuando yo lo edite, particularmente, pueda hacer eso, ¿bien? El siguiente, pero bueno, particularmente, ¿cuál es el detalle? 24 bits, básicamente, son, es que es la cantidad de muestras, es el muestreo que se hace, ¿no? Y lo que es 192 kHz es el tiempo que tarda, o sea, la velocidad en la que se hace ese muestreo, ¿bien? Tengan en cuenta, imagínense que 16 bits, no sé, 8 bits, 16 bits, serían las muestras muy pequeñas, en un segundo o en, claro, un segundo de música, claro, como, ya le digo, como lo que yo intento hacer es formar una onda redonda, cuanto más muestras ser, o sea, cuanto más muestras tome, más cercano va a estar al sonido original. Particularmente es que 24 bits está mucho más cerca del sonido original de la pista analógica que 16 bits. Y en el caso, como 192 es la velocidad en la que se toma esa muestra, ¿bien? Es una velocidad muy alta, entonces vas a tener un sonido muy cercano al original, ¿bien? Un sonido digital, a fin y a cabo, pero muy fiel, muy fiel al original. ¿Bien? Esos son los 24 bits, 192 kHz. ¿Bien? Entonces, particularmente esto de aquí, de estas entradas, iría al conversor analógico digital, ¿bien? Y después del conversor analógico digital, iría al conversor digital analógico para escucharlo en las salidas y, en este caso, en la entrada en los auriculares. ¿Bien? Pero, ¿cuál es el detalle? ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es la diferencia entre una interfase, la gran diferencia que hay entre una interfase de sonido y tu computadora? ¿Bien? O sea, la interfase de sonido, perdón, la tarjeta de sonido de tu computadora. Primero que nada, construcción. Como vemos, esto es, construcción es de chapa, ¿bien? O sea, es de metal, y el metal básicamente lo que tiene es que, se genera algo que se llama jaula de Faraday, que es lo que permite que no entre ni salga, ¿bien? Señales, en este caso, no permite que entre ni salga ruido. ¿Bien? Ese es el primer detalle. O sea, en este tipo de, en una tarjeta de este tipo, en este caso, en esta interfase, vas a tener un nivel de ruido muy bajo, o prácticamente nulo, de hecho. ¿Bien? Ese sería el primer detalle. El segundo detalle sería también, particularmente, es que en este caso, yo puedo hacer algo que se llama monitoreo en vivo, o monitoreo en tiempo real, ¿bien? Porque, ya le digo, la información primero se amplifica, después se procesa, se convierte de analógica en digital, y después se convierte en digital en analógica. Eso es lo que normalmente haría tu PC. ¿Bien? Si tú pones, en tu PC pones la opción de que se pueda monitorear, o sea, que se pueda, puedes escuchar los, lo que está saliendo por el micrófono, vas a notar que hay un retardo, hay un delay. ¿Bien? Eso se llama latencia, es una latencia. Tarda en procesar la información, y cuando la procesa, te la manda. ¿Bien? La diferencia que hay entre, por eso, la diferencia que hay con la interfase, es que la interfase toma el audio de acá, y me lo manda directamente a la entrada. ¿Bien? Yo toco este botón, y tengo un monitoreo de directo. Entonces, yo estoy escuchando exactamente lo mismo que estoy grabando. ¿Bien? Entonces, puedo estar escuchando, sin ese retardo molesto que tendrías, si no estuviera monitoreando, si no estuviera haciendo, no estuviera este botón presionado. ¿Bien? Básicamente, obviamente, lo que yo estoy escuchando acá, es la información analógica. ¿Bien? Me manda, la información analógica que viene al planificador, me la manda por los auriculares, sin procesar. ¿Bien? Eso particularmente es para eso, es para que yo pueda escuchar a tiempo real, lo que estoy grabando. ¿Bien? Y aquí, como vemos, lo que tenemos aquí, en la parte de atrás, son las salidas. ¿Bien? Pero, particularmente, ¿qué tienen de interesante estas interfaces? ¿Ya le digo eso? Particularmente son dos entradas, ¿bien? Que se pueden grabar, en este caso, hasta dos micrófonos, sin ningún problema, o hasta, por ejemplo, una guitarra, un micrófono, cosas por el estilo. ¿Bien? aquí tendríamos, esto que sería el control de volumen, control de ganancia, básicamente, porque no es volumen realmente, sino que yo corrijo la entrada, ¿bien? Si yo subo la ganancia, voy a generar más ruido, voy a subir un poco el volumen, pero se va a generar ruido también. Lo que voy a hacer es, voy a ampliar el rango, ¿bien? El rango de que escuche, ¿bien? El micrófono, en este caso, cuando tiene la ganancia muy abidata, se va a escuchar mucho más lejos, ¿bien? Pero eso implica más ruido también. ¿Bien? Porque por más que tú no escuches, en cualquier lugar, a no ser que esté aislado acústicamente, siempre hay ruido, siempre hay ruido blanco, siempre hay un ruido de fondo, siempre. Entonces, el único lugar donde no tendría que haber un ruido de fondo, es en una cabina de grabación. ¿Bien? Porque ahí está aislado, o sea, está preparado acústicamente, para que no haya ningún tipo de grabación. ¿Bien? Y por eso es que se utilizan, las cabinas se utilizan para probarlo, los micrófonos, ¿bien? Para probar los micrófonos, las interfaces, porque como en la cabina no hay ningún tipo de ruido, no hay ningún ruido de fondo, si hay un ruido de fondo, es o el micrófono, o la interfase. O sea, ese ruido está generando o el micrófono, o está generando interfase. ¿Bien? En mi caso particularmente, yo cuando me grabo, tengo un ruido de fondo, porque estoy en un lugar donde no está que trabajo acústicamente, y además, porque también, mi amplificador, ya de por sí, es un amplificador que tiene un poco de ruido. Un ruido muy pequeño, muy sutil, pero tiene. Yo tengo que procesar eso, ¿bien? Particularmente, si yo conectara este micrófono a la interfase, me evitaría eso, me evitaría el ruido de fondo, me evitaría el ruido blanco. ¿Bien? Poca cosa más. Otro detalle también, en sí mismo, que tendría, es en el caso de que este tipo de interfase están preparadas para tanto para micrófonos dinámicos, como el que yo tengo aquí, como para micrófonos del tipo condensador. ¿Bien? La gran diferencia que hay entre un micrófono dinámico y uno de los condensadores es que los condensadores tienen un rango dinámico más amplio, o sea, que tienen frecuencias, tienen mayor amplitud de sonido, tienen un sonido más cálido y particularmente lo que tienen es que es mucho más sensible. ¿Bien? Es un tipo de micrófono mucho más sensible. Por eso es que he dicho un micrófono de ese estilo, que es un micrófono dinámico, yo podría utilizarlo para en vivo y podría agarrarlo, manipularlo, mansearlo, tirarlo incluso y no tendría mucha retroalimentación, no generaría mucho ruido. En cambio, un micrófono de condensadores como es mucho más sensible, va sobre una montura especial que se llama shock mount, se conoce como araña también, y básicamente no puede tocarlo. ¿Bien? Los micrófonos de condensadores no son recomendables, no se usan en vivo, se utilizan para grabar solamente. ¿Bien? Pero el detalle es que los micrófonos de condensadores llevan un circuito que es activo, por lo tanto, precisan una limitación de 48 volt, una limitación tipo phantom. En este caso, cuando nosotros activamos este de aquí, este de aquí, que son en on, estaremos pasando la limitación phantom a las entradas del micrófono. ¿Bien? En este caso, serviría si nosotros conectamos por fuera. ¿Bien? Si nosotros tenemos un micrófono de condensadores, activamos, para que funcione el micrófono, tendríamos que tener activada la opción phantom. ¿Bien? Porque hay cosa más que decir realmente. Bueno, creo que me conté, pero bueno, esto aquí, el phone, lo que hace es básicamente regular el volumen, de los micrófono, de los auriculares, que podemos, nosotros podemos elegir si queremos escuchar directo, ¿bien? Que se siga usando el monitor directo, o queremos escuchar por los auriculares el sonido ya procesado. ¿Bien? Esto sería la entrada del phone. ¿Bien? Y aquí tenemos lo que sería la salida de atrás, es para monitoreo, ¿bien? O sea, lo que es para, particularmente, para parlantes, ¿bien? Para monitores, los monitores de audio que se utilizan para grabar, van por este tipo de conexión. ¿Bien? Y aquí, el volumen, nosotros de salida, lo controlamos desde aquí, desde la salida output. ¿Bien? Bueno, esto es un interfase bastante sencillita, bastante fácil de entender cómo funciona, no tiene muchas vueltas tampoco, no tiene entrada mid, no tiene nada, y bueno, de aquí tendríamos el audio, o sea, por aquí iría la conexión al PC, que es un USB, ¿no? Entonces, bastante sencillo, entre todo, bastante, un modelito bastante, tiene un sonido bastante decente, ¿bien? Como ven aquí, Mida, Mick, Planfield, ¿bien? Esta interfase es de Behringer, pero Behringer, hace unos cuantos años, compró una empresa americana llamada Midas, ¿bien? Que Midas, en lo que es, acá, en Uruguay, quizás no es tan conocida, no es tan popular, pero que es a nivel mundial, Midas, era una marca de amplificadores de voz, muy buena, ¿bien? O sea, las cajas de voces, lo que son las consolas de voces de Midas, a nivel mundial, son muy, muy respetadas, porque tenían amplificadores, tenían preamplificadores con una calidad, con un sonido muy peculiar, ¿bien? Normalmente Behringer, en sus líneas, que no sean euforia, o sea, que no tengan, que no tengan, claro, en Genix, o en otras consolas, que no utilicen Midas, ¿bien? Lo que tienen, es que tienen un amplificador sin una marca, ¿bien? Sin un sonido particular, ¿bien? Midas, en cambio, sí, todo el mundo, o sea, el que haya conocido Midas, sepa la historia de Midas, sabe que Midas tiene un sonido, en sus micrófonos, muy particular, tiene un sonido, una marca de sonido propia, ¿bien? Una marca de, sí, de sonido propia, ¿bien? Entonces, particularmente Behringer, al comprar Midas, logró que sus interfaces tengan un sonido mucho más único, mucho más propio, particularmente, porque tienen unos micros, unos amplificadores de muy buena calidad, ¿bien? Además, la construcción de esta interfase, es bastante buena, ¿bien? Es una interfase de buena calidad, dentro de todo, ¿bien? Y además, como vemos, a nivel estético, de hecho, es bastante interesante, ¿bien? Es bastante bonita a nivel estético, ¿no? Esto es una interfase muy, muy sencilla, realmente, como para grabar una persona, una sola persona, ¿bien? O sea, el uso que yo le voy a dar, básicamente, que es grabar voces y algún instrumento acústico, particularmente, por eso, tiene esos dos micrófonos, una va a ser grabada de la voz y la otra se grabaría, no sé, la salida de la boca de una guitarra, por ejemplo, o conectaría, por ejemplo, algún equipo de viola, de guitarra eléctrica y tomaría la señal por fuera, ¿bien? o también podría conectar algo por línea, como un teclado, como una guitarra por línea, también se puede utilizar, pero ya digo, este formato es universal, ¿bien? Entonces, mi idea es, primero que nada, mejorar el sonido de los videos, ¿bien? Y después, también el detalle de que me implique menos trabajo a mí, el procesado del sonido, ¿bien? El proceso posterior del sonido, ¿bien? de mis videos, tendría que ya voy a tener una mejor calidad, porque estoy trabajando con grabación en 24 bytes, no en 16, como está hasta ahora, incluso cuando yo tuve mi interfase Bellinger, era 16 bits, que era la guitarra, la guitarra es 16 bits, o sea, el formato normal, no es de alta calidad, ¿bien? Entonces, ya le digo, particularmente lo que voy a hacer es que voy a grabar en mejor calidad y me va a requerir menos trabajo en lograr un sonido decente, incluso, como, claro, y particularmente voy a poder utilizar algunos otros efectos en la voz o mejorar un poco la calidad del sonido, ¿por qué le voy a poder poner efectos en mejor calidad? ¿bien? Y en detalle, creo que a mí lo que más me interesa es el hecho de monitoreo, ¿no? El hecho de que yo estoy grabando y mientras estoy grabando me estoy escuchando lo que estoy grabando, ¿bien? Me pondría un solo auricular de este lado y el otro me quedaría abierto, pero puede estar grabando, ver, escuchar lo que estoy grabando y lo que me pasa muchas veces es que estoy grabando, cuando estoy grabando no me di cuenta que el micrófono estaba apagado o que no estaba llevando la señal a la computadora o cosas por el estilo, un montón de cosas me pueden pasar y entonces capaz que un video que estoy media hora grabando el video y después me di cuenta que el audio no se grabó, por ejemplo. Entonces, el hecho de poder utilizar un monitoreo me podría ayudar en ese sentido. ¿Bien? Y bueno, ahora sí, esto creo que sería todo, nos vemos, vamos a ver, esto creo que sería todo, nos vemos en la próxima, hasta luego.